La gente solo quiere sonreír La gente solo quiere ser felice Solo quieren soñar Déjenle soñar Déjenle soñar Ey, ¿qué es lo que pasa en Guinea? Dime, ¿por qué la gente no puede vivir con calma? Dime, ¿dónde dejamos la paz que predicamos? Dime, ¿o solo es publicidad? Where is the love? Dime, ¿por qué te hace feliz ver que otros sufren? Dime, ¿por qué tú quieres subir pisando a tu frente? Dime, ¿por qué la poli es un peligro pa' civiles? Dime, ¿por qué hay tanta corrupción en mi país? Dime, ¿el país se va a la mierda y los culpables siguen? ¿Por qué los pobres no tienen derecho en mi país? Dime, ¿dónde pensamos llegar con tanta maldad? Dime, ¿tú dime? Matamos a Guinea, ¿por qué dime? ¡Sí! La gente solo quiere sofreír Ya se han cansado el sufrimiento Theory, sí La gente solo quiere ser felices Theory, si no quieren más vivir en llanto Solo quieren soñar Y ser felices en Guinea Déjenle soñar No más problemas en Guinea Quiero abrir la realidad Espero que nos duela Que los problemas aquí son como dolor de muelas Y algo como esto se tiene que resolver Con inteligencia y paciencia Los podrás vencer Hay algo peor que caerse y no levantar Problemas que afrontamos cada día nos van a matar Vivo en un mundo de lamentos Hasta no puedo dormir por pensar en este llanto Soy un chaval con mucha ira Llevo cosas en mente y vos sabéis que no es mentira Ver a gente morir de pobreza Desgraciadamente por los que roban nuestra riqueza Bleskai La gente solo quiere sonreír Ya se han cansado el sufrimiento La gente solo quiere ser felices No quieren más vivir en llanto Solo quieren soñar Y ser felices en Guinea Déjenle soñar No más problemas en Guinea No Déjenle soñar hydro Bleskai Bleskai Gracias por ver el video.